Bien, estamos compartiendo las noticias a través de las pantallas del canal 8, señal 23, vive tu puerto.cl y diversas plataformas. Bueno, las noticias ya las conocemos, sabemos lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Y qué mejor noticia, lo decimos habitualmente, que vengan a visitarnos, en sentirnos complacidos de que también podamos conversar acerca de tantos temas que están sobre la mesa vigentes. Entonces, nos acompaña el abogado Luis Guerrero, que está a nuestro lado, a quien saludamos y le damos las gracias por su tiempo, por su disposición para acompañar a nuestros y nuestras telespectadoras y telespectadoras. ¿Cómo está, Luis? Hola, Mario Alejandro. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado yo aquí de estar nuevamente y sobre todo después de una coterránea. Claro, de Romanero. Hoy Luis estuvo viajando por el mundo y viene llegando hace poco. ¿Dónde fue? ¿A qué fue? Estuve en Monterrey, se acuerda, conversamos en octubre. Sí, estuve en México, en Monterrey, en el mes de noviembre. Estuve exponiendo ahí en un congreso latinoamericano de ciencias sociales y gobierno y me tocó volver. Estuve un par de días en la casa y tuve que después nuevamente volver a Santiago a exponer en el Congreso Nacional de Ciencia Política en Lausache, en la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué materia expone en Chochos? Expuse dos materias distintas. En Monterrey, en México, me tocó exponer sobre, quise exponer en realidad, sobre el tema de la crisis de la participación ciudadana en Latinoamérica y en Chile en específico, cómo ha ido mutando, ¿no es cierto?, el tema de la participación ciudadana y la gran crisis que existe, ya que hoy día en Chile vemos cómo tuvimos que volver al voto obligatorio y de hecho con inscripción automática, que nunca antes lo habíamos tenido, porque antes teníamos una inscripción voluntaria, recuerda, con voto obligatorio. Pero la inscripción era voluntaria, hoy día tenemos inscripción automática y voto obligatorio, que es un sistema que se implementó por primera vez en Chile para de cierta forma forzar a la gente a participar. Y ahí yo exponía el tema del voto ya no como un derecho, sino como una carga pública, como los impuestos. Usted no elige si quiere pagar o no pagar impuestos, ¿no es cierto?, es una carga pública. Hoy día el voto en Chile también podemos decir que es una carga pública, ya no es un derecho que si usted quiere lo ejerce o no lo ejerce, ¿no es cierto? Hoy día estamos todos obligados a votar. Entonces ahí expuse un poco por qué llegamos a estos extremos, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica en general. De hecho, nuestros vecinos vemos que casi todos tienen voto obligatorio igualmente, porque hay muy poca participación en Latinoamérica cuando dejamos el voto como un derecho. Abogado, ¿qué pasó el domingo con la votación del plebiscito del 17 de diciembre pasado? Bueno, pasó lo que prevejimos hace un par de meses, ¿no es cierto?, de este poder constituyente impopular, cuando el poder constituyente no sintoniza con la ciudadanía, cuando no sintoniza con las necesidades de la ciudadanía. En el fondo la ciudadanía no firma ese contrato, ese contrato social, ¿no es cierto?, que es el más importante, el pacto político, jurídico, social y económico más importante que tiene una sociedad. En definitiva, la ciudadanía termina no firmándolo y no acordando por, ya, esta sería la tercera vez, que muchos hablan de la segunda vez, pero yo incluyo, ¿se acuerda cuando le explicaba el primer proceso que fue uno llevado dentro de la institución en el gobierno de Bachelet? El segundo que fue en el 2019-2022 y este último que fue ahora durante el 2023. En el fondo se ha rechazado nuevamente un texto que la ciudadanía no lo sentió suyo, por lo tanto, cuando uno no siente que ese pacto le pertenece, que ese pacto no ha sido redactado de acuerdo a sus necesidades, uno obviamente termina rechazándolo. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Nos mantenemos como está o se dio una vuelta larga para llegar al punto de partida, parece? Claro, sí, lo que habíamos hablado la otra vez, este tercer proceso, fue el proceso de los partidos políticos, en el fondo, porque nadie pidió este tercer proceso. Yo recuerdo bien claro que cuando se rechaza en el segundo proceso constituyente, al otro día los partidos políticos empiezan entre cuatro paredes a negociar y ver cómo llevaban a cabo un tercer proceso sin que la gente lo hubiese pedido. Por lo tanto, aquí se despilfarraron un montón de dinero que podría haber servido para otras cosas. Pero bueno, yo como le dije la otra vez, tratemos de sacar lo positivo, veamos que aquí hay un aprendizaje cívico, político, caro, pero tratemos de sacar, por último, el lado positivo, que esto sirva como un aprendizaje para la ciudadanía y también para la clase política, que en el fondo no está muy en sintonía hoy día con la ciudadanía. Luis, ¿esto significaría que la constitución que nos va a seguir rigiendo no se toca o puede sufrir modificaciones en el camino igual, algunos matices? La constitución que nos rige hoy día siempre ha podido ser modificada. Existen quórums altos que hoy día ya están un poco más bajos, pero siempre ha podido ser modificadas. Lo que no ha habido nunca es el tema de la voluntad política, porque cuando tratan algunos temas, siempre por temas de quórum, terminan cayendo las reformas o terminan llevándolas al tribunal constitucional, pero siempre lo que ha fallado en el fondo es la voluntad política, no es la imposibilidad de llevar a cabo las reformas. O sea, esto se podría haber hecho cuatro años atrás, cinco años atrás, un año atrás, hoy día. O sea, esperemos que hoy día ya sí tomen en serio este mensaje que dio la ciudadanía, porque yo creo que el domingo no ganó nadie, esa es mi visión. Yo creo que aquí no ganó nadie, simplemente se rechazó algo que la gente no lo quería y esperemos que los políticos entiendan el mensaje de una vez por todas y puedan hacer las mejoras que la gente realmente está pidiendo, que son salud, educación, vivienda, pensiones. Son los temas básicos en el fondo que es lo que más preocupa a la gente. Luis, el año 2024 viene marcado por elecciones. Las primeras son en junio, que son las llamadas primarias, internas de los partidos. Ahí donde votan solamente las personas ligadas a los partidos, afiliadas. No es un voto obligatorio. Pero en octubre hay cuatro elecciones de gobernador, consejeros regionales, alcaldes, concejales. También con voto obligatorio. Y como una mirada de futuro, irá alterar un poco el panorama, el hecho de que sea voto obligatorio y con una distinción especial en que no se va a votar por partido, sino que por persona, como es habitual. Por ejemplo, en el tema de los alcaldes, que son personajes más cercanos a la gente. Efectivamente, Mario Alejandro, yo creo que, como tú decías, en junio va a haber unas primarias que van a ser más de los partidos, digámoslo así, los partidos que quieran elegir un candidato dentro de su coalición van a tener que hacer primarias. Eso va a ser el 9 de junio, creo. Y las municipales con las de gobernador van a ser el 27 de octubre del 2024. En donde, como se sabe, la elección de alcalde y la de gobernador son mucho más personalizadas. La gente ahí vota por la persona, vota por el personaje, no tanto por el partido. Y las de concejales, en cambio, y las de consejeros, ahí influye un poco más el tema de las listas, porque ellos van en lista. Entonces, ahí es un poco más complicado, porque las coaliciones, ¿no es cierto?, arman sus listas y un independiente tendría que, en el fondo, ir a ganarle a una lista completa. Ahí funciona lo que es el tema de la cifra repartidor, a través del método DON, que es un tema especial de sistema electoral. Pero en el tema de alcalde y gobernador regional, ahí básicamente influye el tema más personal. Ahí los partidos, yo creo que no van a ser tan relevantes. De hecho, hoy día, ya con voto voluntario, teníamos que uno de cada tres alcaldes en Chile es independiente. A la fuerza principal política en el mundo de los alcaldes es la independencia. Yo creo que con el voto obligatorio, eso va a aumentar. Yo creo que sí va a incidir un poco, yo creo que va a aumentar. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos acá en nuestro país? Hay más de 20, están muy desacreditados, ¿no es cierto?, no alcanzan ni los dígitos de preferencia en algunos casos. Pero yo revisaba, hay casos puntuales también, bueno, no todas las redes son similares, pero estaba revisándole de Perú, en donde la presidenta Boluarte, que ella llegó por, no sé si por accidente o no, a la primera magistratura, pero tenía un 5% de aprobación, su gestión, dice 5% de aprobación en los partidos políticos menos. Es decir, decía, ¿cómo se las arreglan los hermanos peruanos para efecto de la gobernabilidad, o sea, el crédito y la confianza en sus instituciones jerárquicas, sobre todo viniendo al Ejecutivo? Yo me encuentro, no sé, muy realismo mágico. Bueno, en Chile la situación es muy distinta hoy día, Mario Alejandro, de hecho cuando vemos las cifras del CERVEL, la cantidad de militantes que tienen, toda esta cantidad de partidos que existen hoy día, no suman ni siquiera el 2%, o sea, el 2 y algo por ciento de la población, o sea, si tú ves casi nadie milita, o sea, hoy día en Chile los partidos están tan desprestigiados, que la gente ya ni siquiera quiere militar en los partidos, entonces, y cuando tú ves la encuesta, la credibilidad de los partidos, muchas veces está en el orden del 1, y tanto por ciento, o sea, ni siquiera todos los militantes muchas veces creen en sus propios partidos, entonces, efectivamente, hay una crisis de los partidos, y eso ha generado también crisis institucionales, crisis en la participación, que en el fondo el objetivo de los partidos es ser canalizadores de la voluntad de la ciudadanía, pero hoy día vemos en Chile, en Perú, en todo lo que es, porque Latinoamérica tiene una desincrasia bien parecida, bien parecida, entonces vemos que los partidos se han transformado en partidos de funcionarios, más que nada, más que partidos con valores, con principios que defender, hoy día vemos que son partidos que se han transformado en partidos de funcionarios, en el fondo entran a militar para obtener un puesto de trabajo en algún lugar preciso. Aparecía en el proyecto de la constitución rechazada ahora último que los partidos políticos tenían que tener cierto piso, o porcentaje, ¿no es cierto?, para existir, o si no desaparecía, pero también hay un, no sé si es trampita la palabra, pero existía la posibilidad de que dos partidos, ¿no es cierto?, que no alcanzaran se pudieran fusionar, dos o tres, y formar otro más, ¿no? No sé, uno entiende a dónde va todo eso, ¿no es cierto?, la lucha por el poder, etc. Es que efectivamente esto era una constitución hecha por los partidos políticos, por lo tanto la idea en cierta forma también era fortalecer los partidos políticos, es algo obvio. Yo en lo personal creo que los partidos políticos sí son necesarios por una democracia sana, como buen demócrata, como buen abogado, uno siempre cree en eso, pero también uno tiene que hacer la autocrítica que en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, los partidos están un poco enfermos, esto es como cuando uno tiene un órgano, ¿no es cierto?, en el cuerpo que es vital, sus riñones, su hígado, su corazón, pero a veces necesitan un trasplante, ¿no es cierto?, porque no están funcionando bien. Yo creo que en Chile los partidos políticos necesitan rápidamente un trasplante, digámoslo así de cierta forma, o que aparezca un nuevo partido que de verdad represente los intereses de la ciudadanía, de la gente, o bien que las cúpulas de los partidos en cierta forma vayan renovándose, pero no por nuevo rostro de la vieja política, digámoslo así, sino que realmente por nuevo rostro con nueva política. Luis, a su juicio, ¿dónde se perdió el rastro, o dónde se perdió el camino realmente? Nuestro conglomerado, nuestra clase política, ¿dónde se fue perdiendo? No sé si tiene una fecha en el calendario, pero hubo un momento en que se quiebra todo esto, la fe, la confianza de las personas frente al trabajo parlamentario, el ejecutivo, los poderes, incluso el Estado que han sido bastante cuestionados, judiciales en su momento, etc. La fecha exacta, yo creo que no hay una fecha exacta, no, no, yo creo que no, esto es como algo progresivo, se fue dando, se fue dando, empezamos a ver casos de corrupción, casos de temas de evasión de impuestos, de ilusión de impuestos, dependiendo los casos, estas clases de ética, impunidad en el fondo, y claro, esto va deteriorando la credibilidad, la institucionalidad, el sistema en sí, porque cuando la gente ve que no hay justicia, empieza a perder la fe, porque uno puede quizás de repente renunciar un poco a la libertad, pero nunca a la justicia, yo creo que eso la gente no lo tolera, entonces cuando uno empieza a ver la injusticia social, la injusticia de que se están jugando con los recursos públicos y no están yendo donde deberían ir, eso empieza a erosionar cualquier sistema, y yo creo que eso es lo que está pasando, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica en general ha estado pasando mucho últimamente, salvo el caso de El Salvador, y que por último, últimamente están como repuntando harto ellos la credibilidad de la institucionalidad con las medidas que ha ido tomando el nuevo gobierno. A propósito, bueno, El Salvador hay las medidas que han sido ultras frente a la delincuencia y todo el aparataje, el salvajismo, ¿no es cierto?, que existía, y Argentina, siguió el proceso argentino con mi ley que lleva poquito tiempo y ya tiene piquetero en la calle y ya le han leído la cartilla, el piquetero que rompa la tranquilidad, le van a descontar, etc. ¿Siguió con atención el proceso y qué le ha parecido? Mire, lo de Argentina es muy reciente, yo creo, como para poder hacer un análisis en el tiempo. En El Salvador yo me atrevo ya a ir a hacer, porque uno ve, por ejemplo, hoy día los resultados que está teniendo El Salvador, la aprobación que tiene Bukele de un 92%, o sea, eso no lo había logrado nadie en la historia, ningún gobierno, ningún gobernante. Ninguna parte del mundo, ¿no? En el mundo nadie lo había logrado. Entonces, claro, efectivamente él le da seguridad al pueblo, que en el fondo la gente, la principal preocupación que tiene la gente, y creo que incluso hoy día en Chile, es el tema de la seguridad. O sea, nosotros tenemos que encerrarnos temprano para darle espacio, ¿no es cierto?, a los malandras que salgan a ocupar los espacios públicos, y a veces incluso encerrándonos temprano durante el día no suceden igual las cosas. Entonces, cuando Nayib le da esta seguridad a su pueblo, obviamente se sacrificaron un poco de algunas libertades, pero lo que decía yo, la gente prefiere la justicia, ¿no es cierto?, ley pareja, no es dura como se dice, pero con seguridad. Entonces, lo de mi ley va a haber que observarlo como se da en el tiempo, pero al menos lo de Bukele ha dado muy buen resultado, y la gente ha recuperado la confianza en el gobierno, ha recuperado la confianza en la institucionalidad. Entonces, uno ve que cuando se hace buena política, por parte de los políticos, la gente también responde de la misma forma. Luis, ¿qué es buena política para usted? Para mejorar los actuales escenarios, por ejemplo, en nuestro país. Mire, yo creo que primero la buena política tiene que ser un político cercano, que escucha a la gente. Yo creo que eso es lo primero. De repente acá en Chile se ha perdido mucho el tema en la tecnocracia, ¿no es cierto?, donde tenemos estos políticos que ellos creen que saben hacer las cosas, y por lo tanto no necesitan escuchar a la gente, no necesitan escuchar al vecino, e implementan las políticas públicas desde su visión. Y no trabajar en conjunto y en colaboración con los vecinos, yo creo que eso es un pilar fundamental. Y yo creo que también lo que la gente pide mucho es prioridad y transparencia. O sea, uno de repente puede meter la pata y la gente te lo va a perdonar. Yo creo que meter las manos, yo creo que eso la gente no lo perdona, porque en el fondo son recursos de todo. Y yo creo que eso es lo que más ha causado daño en la política en Chile hoy día. Y después del judicial, usted ahogado, constitucionalista, se mueve en ese ambiente, también hay que apretar ahí, afinar un poco esa guitarra, diría usted. Yo creo que sí. Yo creo que en mi visión, de repente hay cosas con las que yo no concuerdo. Tenemos un sistema muy garantista y eso igual es bueno, pero de repente es demasiado garantista con personas que tienen 20, 25, 26 detenciones, como uno puede ver de repente. Entonces yo creo que está bien que sea garantista para alguien que va por primera vez a enfrentar la justicia, pero de repente igual hay que poner atención con estos casos cuando uno ve que son personajes que se dedican al delito y al crimen. Usted diría que hay rehabilitación en Chile, ¿no? La gente que de repente tiene que cumplir penas al interior y que pueda modificar su estilo de vida y reinsertarse a la sociedad. ¿Hay indicios de aquello? ¿Será posible? ¿O cuesta? Mario, Alejandro, yo no conozco de verdad las cárceles por dentro. Yo ahí sería mentiroso si te dijera, pero lo que yo he visto solamente es lo que a uno le muestran por la tele. Esa es como la realidad que yo tengo en este caso porque yo nunca he estado dentro de una prisión, no he podido ver con mis ojos cómo es. Pero lo que yo he visto de reportajes, de documentales, al parecer, pareciera que no hay una política de reinserción dentro de las cárceles. Al parecer es como un poco la ley de la selva dentro de la cárcel y ahí domina el más fuerte en el fondo. Eso es lo que se ve desde lo que nos muestra la televisión al menos. Y eso es lo que yo podría sacar como apreciación, porque al parecer adentro es como un poco la ley de la selva y domina el que es más fuerte nomás y ahí hay que tratar de sobrevivir en el fondo y no hay mucho de reinserción ni de rehabilitar a los prisioneros. Lo devuelvo al tema de la Constitución. Como constitucionalista usted, Luis, ¿es necesario que lo que quedó después de la votación del domingo, tenemos el texto de hace tiempo, a su juicio debería sufrir modificaciones, debería ser actualizado en algunas materias o es un punto muy delicado a definir y que lo van a tener que resolver políticos? ¿La Constitución actual? Sí. Sí, yo creo que sí, efectivamente la gente ha pedido mejoras en el tema, o sea, desde algo tan sencillo como el tema del derecho de aguas, por ejemplo, cuando se votó, me acuerdo que fue 12 votos contra 24 y no se pudo modificar porque los 24, a pesar de haber doblado los 12, no tenían el quórum para poder lograr la reforma. Yo creo que eso fue como lo más icónico del tema de que decían, ya saben qué, no se va a lograr en el Congreso la reforma, por lo tanto tenemos que hacer una nueva Constitución con una asamblea o convención constitucional, como uno le quiera decir, porque en el fondo los políticos no se van a poner nunca de acuerdo. Yo creo que eso fue como algo súper icónico que uno le dijo, ya sabes que esto, necesitamos una nueva Constitución. Pero yo creo que si ellos se ponen de acuerdo, efectivamente deberían lograr sacar adelante esta reforma. Pero las constituciones parece que no se tocan mucho en otros países, no tengo esa idea. A Estados Unidos creo que... Se hacen enmiendas, a Estados Unidos se le hacen enmiendas, de hecho es mucho más flexible que la nuestra y permite el tema de las enmiendas, porque cada generación es distinta, por lo tanto los pueblos tienen el derecho a modificar las reglas, porque lo que rige hoy día no era lo que regía hace 100 años y muy probablemente como nos regimos hoy día como sociedad no va a ser la misma que en 100 años más. Por lo tanto nosotros no podemos dejar una Constitución anclada hoy día para no ser modificada nunca más, porque las generaciones que vengan probablemente piensen muy distinto a nosotros y tengan otra forma de vida, otro estilo de vida y además los problemas y las necesidades también van a ser otros. O sea, hace 100 años atrás, por ejemplo, no era tema del medio ambiente. De hecho yo no recuerdo haber visto 100 años atrás, por ejemplo, literatura, en donde estuvieran dándole fuerza el tema del medio ambiente y el calentamiento global, por ejemplo, que hoy día sí son preocupaciones que nuestra generación y las generaciones que vienen tienen que enfrentar. Por lo tanto en 100 años más quizás las problemáticas y las necesidades sean otras. Entonces tenemos que siempre poder darle una cierta flexibilidad a la Constitución, ¿no es cierto?, para que se vaya adaptando a las nuevas generaciones, porque si no termina produciendo un quiebre. Finalmente, Luis, ¿qué le pidió al viejito Pascuero? Mire, yo en lo material, por lo general, el viejito Pascuero ya hace rato que no me trae regalos. Sí, no importa. Ya se nos pasó la edad. Ya se nos pasó la edad, así que por lo general ya a esta edad uno lo que pide, por lo general es el tema de la salud, la familia, ¿no es cierto?, estar con los de uno y ojalá que todos pudieran igualmente estar en paz, ¿no es cierto?, con buena salud, disfrutar a los suyos, que en el fondo es una fiesta más, hay que darle un toque más familiar, más que capitalista, digámoslo así, más que el tema del regalo, más que el tema de eso. Realmente a mí pasaba con mi hija y yo le hacía un regalo y jugaba más con la caja que con el juguete, por lo tanto ahí uno se da cuenta que de repente el tema del regalo en sí no es tan valioso como en el fondo las emociones que uno puede estar viviendo ese día. Muy bien, que tenga bonita fiesta. Cuando usted lo considere, lo esperamos Luis acá en el canal. Muchas gracias Mario Alejandro, quiero despedirme igualmente dándole un saludo a toda mi comuna ya de Penco, de Lirquén, un abrazo y ojalá que todos ustedes puedan tener una bonita fiesta, una feliz Navidad y un muy buen Año Nuevo, ¿no es cierto?, y deseándole el mejor a todos mis coterráneos en estas fiestas de fin de año. Muy bien pues, el abogado de Lirquén, que se baña todavía en la playa La Cata, ¿no es cierto? Sí, me baño, pero los puros pies Mario Alejandro va a reconocer porque no aprendí a nadar así. Bueno, igual pues, ha sido muy gentil Luis como siempre y seguimos en contacto. Muchas gracias Mario Alejandro. Muy bien pues, nos ha acompañado Luis Guerrero, el abogado acá en los estudios del Canal 8. Volvemos en un instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!